Me invitaron a otro lado. Sí, te vas a Villa Gesell, donde todos quisiéramos estar este momento saboreando. Y comer chocolate. Sí, es la fiesta, la Choco Gesell, 27 edición de Choco Gesell. Y hasta allá viajamos para hablar con Juan Andrés Hubert, que es repostero, chocolatero y dueño de Hans, el alemán. Andrés, ¿cómo estás? Fernando y Virginia te saludan acá. ¿Todo bien? Hola, Fernando. Hola, Virginia. ¿Todo bien por acá? En plena fiesta ya. ¿Ya arrancaron? Sí, sí, ya arrancamos y contentos todos porque salió el sol, mejoró el clima, que veníamos con un clima medio húmedo. Claro. Así que ya arrancó la fiesta con todo. Contanos para el que no conoce de la fiesta, más o menos en qué consiste, cuántos chocolateros andan por ahí, cómo es el evento. Bueno, es una fiesta que tiene el corazón en el chocolate, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la chocolatería y también la pastelería, los fajores, o sea, todos los productos relacionados con el chocolate. Y como para que pintárselos un poco con palabras, tenemos el bosque histórico en Gessels, que está en el centro de la ciudad, pegadito a la playa y también es muy cerquita del centro comercial. Y dentro de ese bosque se arma toda esta fiesta y tiene una carpa grande que alberga a todos los chocolateros y pasteleros. Y ese sería el corazón de la fiesta. Y todo alrededor y por los recorridos que tiene el bosque, se instalan acompañando al chocolate las cervecerías, los restaurantes, los artesanos, también hay escenarios donde se presentan números musicales, hay artistas también, que me estoy olvidando. También hay sectores, como el bosque es bastante grande, es una de las características que tiene la fiesta, que ofrece atractivos para todas las familias. Hay cosas para los chicos, hay cosas para los adolescentes y para los grandes también. Entonces uno puede recorrer el bosque y acercarse en los distintos sectores con las distintas temáticas y disfrutar lo que ofrece cada lugar. ¿Y son todos de Gessels o vienen de distintos lugares de la provincia o del país? Principalmente de Gessels. Bien. Y también hay participantes que son de las cercanías, de pueblos cercanos o de la provincia. Bien. Aprovechando el fin de semana largo, digo, hay gente que ya aprovecha esta fiesta para hacer un poco de turismo de fin de semana largo. Claro. Bueno, es un atractivo muy completo. Es como un mini mundo de vacaciones, ¿no? Por todo lo que ofrece, por toda la variedad de comidas y espectáculos y actividades. Incluso cada año tiene un tema la fiesta, un tema en particular. Especialmente para el domingo, que es el Día del Niño. Claro. Entonces, otros años ha sido Willy Wonka o también de Frozen. Entonces, siempre se elige algún personaje o algún cuento o alguna historia. Y este año el tema es el cuento de Caperucita y el Lobo. Así que va a haber sorpresas el domingo con ese tema. Bien. Espectacular. Bueno, yo ya me imagino una Caperucita de chocolate o no, o me lo van a contar. Escuchame, Andrés. ¿Y cómo es? ¿Se puede comprar el chocolate, pero hay degustaciones? ¿Hay clases para ver cómo se cocina el chocolate? ¿Cómo funcionan los stands? Mira, hay un poco de todo. Sí, imagínate que entraste a la carpa y están todos los stands con las distintas ofertas de productos. Vos podés comprar y después está en la libertad de cada uno ofrecer degustaciones o comentarios, digamos, descripciones de lo que son los productos que ofrecen. Y, bueno, hay un poco de todo. Y hay cosas muy interesantes también. Es cuestión de ir recorriendo con paciencia y con tiempo para poder conocer lo que ofrece cada puesto. Andrés, ¿cómo fue tu desembarco en la chocolatería ese día? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste? Bueno, ¿tenés un pasado vinculado al chocolate? Mira, empezaron mis viejos. O sea, mi papá era alemán, se llamaba Hans. Y junto con mi mamá empezaron en el año 75, porque en realidad, un poquito antes, en el año 45, mi abuelo compró un terreno acá en Gessels para venir de vacaciones. Y por el 70, más o menos, cuando mis viejos venían de vacaciones, un día hablan entre ellos y mi mamá le dice a mi papá, Che, Hans, le dice, ¿por qué no haces unas tortas? Y, bueno, hacemos unos pesos, ¿no? Ganamos algo de plata y nos quedamos unos días más de vacaciones. Y así fue. Mi viejo era pastelero. Y, bueno, entonces, así empezaron. En la casa, con la instalación básica de la casa, empezaron a probar con las primeras tortas. Y, bueno, les gustó. Tuvo muy buena respuesta del público. Y por eso se termina llamando así la marca, porque al principio no tenía un nombre. Era simplemente un cartel que decía tortas caseras. Y todo el mundo le empezó a decir, andá a lo de Hans a buscar tortas, o andá a lo del alemán. Y, bueno, así quedó Hans el alemán. Las dos maneras que llamaba a la gente. ¿Y Alemania tiene un vínculo con el chocolate, o no es como otros países de Europa? Sí, también, sí. Hay mucha chocolatería en toda la región central de Europa, ¿no? La Alemania, por ahí, se conoce más por la cerveza. Claro. Que digamos que es lo que más se destaca. Pero también tienen chocolatería. ¿Y cuál es el fuerte de ustedes en los chocolates? Vos dirías, mi mejor chocolate, ¿cuál es? Ah, y mirá, están, por un lado están los clásicos, ¿no? Los gustos clásicos, que puede ser con almendras, o marroco, con dulce de leche, distintas combinaciones. Y después de fuerte, yo voy variando siempre. Y en este momento, yo creo que por ahí el más logrado, el más interesante que estoy haciendo actualmente, es uno con limón. Son unos bomboncitos con relleno de limón natural. El cítrico, bueno, queda bien con el chocolate, ¿no? Claro. Así que como para destacar uno, yo creo que iría por ese. Y hay otro también, que por ahí no es tan habitual encontrar, que lo estoy haciendo con, sé, con Earl Grey. Entonces, ahí tenés un bombón con un relleno, con chocolate y té. Y queda muy, muy rico. Y el geselino o el turista, digo, que anda por ahí, ¿es innovador o es más de lo clásico? Vos decís, el Marroc, sabés que acá el Marroc siempre va a andar, o digo, ¿se anima a probar cosas nuevas o es más clásico? Mira, yo creo que más o menos el público es parecido en todos lados, ¿no? O sea, en general, irán a lo clásico. Por ejemplo, vos te vas a llevar una bolsita con chocolates y vas a elegir, qué sé yo, un 70% de gustos clásicos, que sabés lo que le van a gustar a los chicos, que le va a gustar al tío, que le va a gustar a la hermana y así. Y después agregan algunos de los gustos raros, por decir de alguna manera, novedosos, y prueban. Y después, en base a eso, bueno, sí, ahí vienen a buscar más de esa variedad en particular, ¿no? Y entonces ya ahí se forma una clientela que busca ese gusto en particular. Andrés, desde tu experiencia, el chocolate argentino en general es un buen chocolate, hemos progresado, a veces se compara con otros países, ¿cómo estamos posicionados? No, yo creo que sí, hay muy buen chocolate acá. Sí, hay muy buen chocolate. Lo que pasa es que, bueno, hay también desde afuera, hay una cuestión de, hay muy buena calidad que viene de afuera, pero acá también tenemos buen chocolate. Y Andrés, ¿es habitual para ustedes participar, así como están en este evento, ustedes ahí en GESEL? Perdóname, no te escuché porque se corta. Ah, perdón. No, te decía que así como participás en estas ediciones del Choco GESEL, digo, ¿es habitual para ustedes participar en algún tipo de evento de esta naturaleza, como, no sé, digo, ferias y sabores, algún tipo de estos eventos, para mostrar el producto? Sí, sí, suelo ir a... Actualmente me quedo bastante en GESEL, ¿no? Porque hay muy, muy lindas fiestas, muy buenas fiestas. Entonces, bueno, prefiero quedarme acá en mi ciudad y disfrutar de las fiestas locales, ¿no? Pero también hace unos años he ido, estuve también en Caminos Sin Sabores alguna vez, he ido a otras fiestas de la provincia de Buenos Aires o en Entre Ríos también estuve. Y sí, todas son experiencias interesantes porque se combina un poco el trabajo con el paseo y conocer lugares nuevos, conocer gente y también dar a conocer el producto, ¿no? Bien, así... Iba mucho, ahora que me acuerdo, iba mucho a La Plata, a Picurva. Ah, claro. Esa es la pieza que me gustaba mucho. Sí, claro. Bueno, ahora ya hace tiempo que no se... Es cierto, una lástima. Pero fui como seis años, seis veces creo que fui a esa pieza. Sí, se hizo en la República de los Niños, una edición, recuerdo. Sí, claro. Sí, sí. Así que, bueno, si alguno se hace una escapada ahora... ¿Dónde estás? Claro. ¿En qué puesto te encontramos? Me pueden encontrar en la carpa del chocolate, que es la carpa blanca grande, la única carpa grande que hay. Sí. Entrando a la carpa, mano derecha, es el puesto número siete. Ustedes van a ver ahí, tengo el cartelito Hans, el alemán. Son todos puestos pequeños, uno a la lado del otro. Así que, bueno, ahí cerquita el número siete, mano derecha, me van a encontrar. Bien, y si no en... Junto con todos los otros productores que están compartiendo esta pieza. Perfecto. Y si no en Avenida 4, ahí en GESEL. Y también en verano, durante la temporada de verano, abrimos el local en la Avenida 4, entre 110 y 110 BIS. Bien. Y ahí tenemos además pastelería. Qué rico. Y, bueno, hago todo lo que es pastelería, el de strudel también, y, bueno, tortas y brownies y tarta de ricota, y, bueno, un poco de todo. Espérame que voy para allá. Todo con ese sello alemán, ¿no?, de la comida, de los postres. Andrés, antes de despedirte y, obviamente, por supuesto, ir primero a la feria ahí de los chocolates, ¿qué nos recomendarías para no perdernos en GESEL o en el partido de GESEL como turistas? ¿Como para no perderse ahora acá en la fiesta? ¿En la fiesta o decir, bueno, no se pueden perder, además, ir a una escapada, no sé, a Mar de las Pampas, a las Gaviotas, ¿qué otra cosa nos recomendás? Bueno, hay mucho para recorrer. Sí, tenés Mar Azul, Mar de las Pampas, Villa GESEL. Y, bueno, sí, todas las zonas céntricas y también la zona del bosque, la zona de las playas, para hacer una caminata. Invierno, o sea, uno no se va a meter al mar, pero para una caminata también es un lindo momento, ¿eh? Es una linda oportunidad de relajarse, perderse en ese horizonte con las olas que van llegando a la costa, ¿no? Es como un canto que ofrece el mar y relaja. Así que, para el que le guste así desconectarse un momento, la idea, caminata por la playa y después entrar al bosque y terminar en la fiesta. Terminar en la fiesta con un bombón de chocolate con limón ese, es así, sin duda. Yo con las dos bolsitas, una 100% tradicional y la otra novedosa, me llevo las dos. Después a caminar por la playa para bajarlo de vuelta. Claro. Está muy bien. Andrés, te liberamos, te agradecemos, porque sabemos que están ahí a full con la fiesta. Así que muchísimas gracias. Invitamos a la gente, a la Choco Gesell, que haga una escapada. Y si no, que obviamente en Hansel Alemán, ahí arroba Hansel Alemán, pueden ver, consultar y probar esos riquísimos chocolates. Gracias por estos minutos y mucha suerte. Un beso grande. Sí. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, que estén bien. Y bueno, sí, están todos invitados a visitar la fiesta. Muchas gracias. Ahí pasaba Juan Andrés Hubert, repostero, chocolatero y dueño de Hansel Alemán. Así lo pueden encontrar como arroba Hans.el.alemán. Alemán.